¿Sabes cuáles son las diferencias entre un viejo estadista y un viejo descontento o sangrante? ¿Sabes qué implica el principio de rotación en el servicio de AA? Estas y muchas cosas más vamos a aprender en esta segunda parte del estudio de la segunda tradición. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, mi nombre es Oslos y saben que para mí es un enorme placer estar cada semana con ustedes compartiendo este viaje de las tradiciones que le habían pedido mucho, ¿verdad? Y que las tradiciones, lo vuelvo a reiterar como lo dije en la primera parte, van a consolidar y van a fortalecer muchos aspectos de nuestra recuperación. A muchas personas no les agrada, por supuesto, el estudio de las tradiciones, las ven un poco, un tanto aburridas, pero créanme, por favor, créanme que tiene cosas muy, pero muy padres, porque esta segunda tradición nos va a enseñar a delegar responsabilidades. Pero antes de iniciar, quiero mandar saludos a todas esas personitas que se toman su tiempo de dejarnos un comentario, dejarnos un like. Le quiero mandar un saludo aquí en YouTube a Francis Jurado, Alejandra Banda, Armando Salazar, a Evelyn Olivares, a Mari Cabrera, Antonio Chazoy, a Leobardo Escobedo. Un fuerte abrazo, hermano, a Héctor Travieso, a Lourdes Hernández, a Ray Bernstein, a Mar Mora, dice, a Fernando Bejarano, a Miroslava Luna Hernández, a Jacqueline Palacio Zamora, a Elizabeth Nazario, a Francisco Mendoza en Facebook, a Jorge Pacheco, a Evangelina Alfaro Barrón, a Luis Hernández, a Armado Sosa Hernández, Julieta Espejel, a Santiago Cabezas, un fan destacado en Facebook, saludos, hermano. Julieta Espejel, José Bitbel, Claudia Blas Gaspariano, dice, Toto Herdes, Cruz Palomo, en fin, a muchos más, a toda Latinoamérica, a todos Estados Unidos, que se toman el tiempo de estar escuchando estos podcasts. Sean bienvenidos, sean bienvenidas y en verdad les mando un fuerte abrazo. Y pues bien, vamos a entrar al tema de la segunda tradición. Voy a recapitular un poquito de lo que vimos en lo que es el capítulo uno, que pues ya está disponible. Si no lo has escuchado, te invitamos a que vayas a la primer parte para que pues puedas conglomerar o complementar bien la información. Entonces nos habla esta segunda tradición precisamente de que nosotros en Alcohólicos Anónimos no tenemos jefes, no tenemos patrones, no tenemos alguien quien nos ordene, quien nos dirija, sino simplemente una conciencia de grupo y que nuestros líderes son simples servidores de confianza. Estos jamás nos van a gobernar, simplemente van a servir para nosotros como conciencia. Y bueno, de entre muchas otras cosas que vimos, vimos la experiencia de un individuo que se va a vivir a un pueblo de Estados Unidos que se llama Middleton y pues que en ese pueblo no existían grupos de Alcohólicos Anónimos. Entonces él se apertura o él se incentiva a abrir un grupo y pues ese grupo empieza a florecer sus líderes por ende razones, pues son los iniciadores del mismo, pero que pues bien llega un punto de colapso en cuanto la conciencia comienza a crecer, comienzan a despertar un poco más los nuevos y dicen bien vamos a tomar ahora nosotros las riendas de esto y que pues estos líderes o las personas más veteranas del grupo se molestan y al molestarse pues empiezan los clamores de descontento, van de amigo en amigo, lloriqueando, etcétera. Esto lo digo así muy brevemente para que retomemos un poquito de lo que vimos en esa parte, ¿vale? Entonces vamos a seguir leyendo y dice por acá, dice viene luego la elección, si el fundador y sus amigos han servido bien pueden ser muy sorprendidos, ser reelegidos por algún tiempo, sin embargo si se han opuesto con demasiado hinco a la creciente democracia pueden ser depuestos intempestivamente. En cualquiera de los dos casos el grupo tiene ahora un comité rotatorio de muy limitada autoridad, bajo ningún concepto pueden sus miembros dominar o dirigir el grupo, son servidores, suyo es en ocasiones el ingrato privilegio de atender las tareas domésticas del grupo, encabezados por el presidente se encargan de las relaciones del grupo con el mundo exterior y hacen arreglos para concretar reuniones, su tesorero rigurosamente responsable pasa el sombrero, recoge el dinero para pagar el arrendamiento y demás cuentas, y rinde regularmente su informe durante las sesiones ordinarias. El secretario se encarga de tener a la mano literatura informativa, atiende a las llamadas por teléfono, contesta la correspondencia y envía avisos para anunciar las reuniones. Esos son los sencillos servicios que hacen en el grupo Continúe Funcionando. El comité no da consejos espirituales, no juzga la conducta de ninguno, no imparte órdenes. Cada uno de los miembros del comité puede ser eliminado en las próximas elecciones, si es que ha tratado de imponerse. Y así es como hacen el tardío descubrimiento de que son en realidad servidores y no senadores. Esa es la experiencia de todos ellos. En esta forma es como la conciencia del grupo impone las condiciones que hacen posible que los dirigentes del mismo puedan ser sus servidores. Entonces, fíjense, aquí nos está hablando esta segunda tradición de algo muy importante dentro de los grupos de alcohólicos anónimos que se titula la rotación del servicio. ¿Esto a qué se refiere? A que en AA no vamos a permitir que alguien se empodere o que alguien permanezca eternamente en un servicio. Eso es la rotación del servicio. El día de hoy yo tengo un servicio el cual cuando termine mi periodo de tiempo, que regularmente es de dos años, en el caso de los representantes de servicios generales para adelante, en el caso de los servicios internos, pues depende de la autonomía que ustedes tengan como grupo. Puede ser tal vez cafetero seis meses, tesorero un año, secretario un año, no sé, tal vez tesorero dos años, secretario de dos años, no lo sé. Esto depende de acuerdo a sus autonomías y a las necesidades de cada grupo. No puede haber en este sentido algún parámetro estándar pues para todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace énfasis esta segunda tradición en la rotación del servicio? Porque si tú dejas que permanezca alguien en el servicio durante muchos años, ¿qué crees? Vas a crear en él poder y prestigio. Va a creer el individuo falta y carente de importancia. Va a creer que ese servicio le pertenece. Y peor aún, va a pensar que nadie podría hacer el servicio como él lo ha hecho. ¿Puedes creer esto? Entonces, para evitar esos fenómenos sociales que se viven dentro de la agrupación, tiene que haber una rotación. Una rotación de servicio para que logremos entender que nosotros somos servidores y no senadores. Una persona autoritaria, una persona totalitarista, en este sentido, puede llevar a la bancarrota un grupo. Por eso es muy importante que nuestros grupos haya electivas de servidores durante cierto periodo de tiempo. Y esto se ve en las reuniones de trabajo. Y esto abarca desde el grupo hasta la junta de servicios generales, ¿vale? O sea, el presidente no puede estar toda la vida. Tiene que ser rotado. El secretario tiene que ser rotado. Asimismo, el tesorero. En cualquier nivel de servicio, sea una intergrupal, sea un distrito, sea una oficina de paso 12, sea en el grupo, sea en un comité permanente de la junta de servicios generales, En cualquier nivel de servicio, tiene que existir este principio de la segunda tradición que dice rotación de servicio. ¿Por qué? Porque podemos hacerle daño tanto al individuo como a nuestro grupo o como a alcohólicos anónimos. Pero es que aquí pasa un fenómeno. A veces, y esto depende mucho de la sangre renovadora. De esa sangre renovadora que va llegando a los grupos, de esos nuevos, ¿sí? De esas personas que van capacitándose apenas, que van en el camino. Es muy importante que nosotros participemos en las actividades para que precisamente estos jerarcas o estas personas que quieran apoderarse de una agrupación, de un distrito, de un área, de la misma junta de servicios generales, es muy importante que nosotros participemos. Porque si no, pues es evidente que pues al no haber gente, pues ellos tengan que estar lidereando constantemente. Pero fíjense qué fenómeno pasa en otras agrupaciones, ¿no? Sucede que a veces el líder, el servidor, vamos a llamarle el dictador benigno, como nos lo dijo la segunda tradición en unos párrafos anteriores. Este benigno dictador quiere llevar siempre las riendas del grupo. Quiere siempre estar ordenando. Quiere decir siempre cómo son las cosas. Y lo que tú pienses, o lo que todos los demás piensen, no tiene razón de ser más lo que él diga. Es decir, empieza a crear verdades absolutas y lo que dice el padrino es lo que se hace. O lo que dice la madrina es lo que hacen, ¿vale? Y esto vaya por en algún momento, digamos los primeros años, los primeros tres, cuatro años pudiese ser que pudiese ser benigno. Les voy a decir por qué. Porque, pues, si es un grupo nuevo, pues es evidente que la guía y la dirección deben tomar la de las personas que, pues, tienen un poquito más de tiempo, un poquito más de conocimiento, un poquito más de experiencia. Sin embargo, este título o este servicio de querer estar como mandando o querer dirigiendo y ordenando, ¿por qué creen que los grupos se basean? Por eso yo les he hecho hincapié sobre la parte de la unidad y de las tradiciones que nos van a enseñar a cómo vamos a interrelacionarnos un puñado de enfermos desquiciados mentales, ¿no? Bueno, ustedes no, yo, ¿no? Como Oslo, un desquiciado mental, ¿no? Un enfermo mental, como me lo dice el segundo paso, una persona que no tiene sano juicio como yo, una persona que actúa impulsivamente, una persona carente de importancia, carente afectiva, en fin. También me puedo poner más adjetivos, ahí ustedes le añaden, por favor, ahí me ponen en los comentarios cuál me hizo falta. Como una persona de mis características de personalidad egoístas, ególatras, narcisistas, ¿cómo van a hacer que Oslo se involucre dentro del grupo sin hacerle daño? Imagínate lo que estas tradiciones nos regalan, nos regalan esa parte, esa parte de saber cómo nos vamos a interrelacionar el uno al otro de una forma armoniosa. Qué padre está, ¿no? Y esto si tú lo llevas a tu vida, por eso les digo que las tradiciones no son tan aburridas, porque te van a enseñar no solamente a cómo convivir dentro de una agrupación, sino también cómo vamos a convivir en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, o en cualquier esfera social donde tú y yo nos desarrollemos. Entonces, estas tradiciones nos van a enseñar a tener buenas relaciones interpersonales sanas, ¿vale? Entonces, esta segunda tradición en este sentido me está diciendo, cuidado, cuidado en el momento en el que tú te creas un jerarca, cuidado en el que tú te creas un gobernador, un senador, o pienses o te adueñes de las personas y del grupo. Y lo que, híjole, si piensas que si las personas no hacen lo que tú quieres o lo que tú pides, ¿qué crees? Vas para abajo. Seguramente vas a causar repudio en las personas, vas a causar mucha molestia en las personas porque vas a empezar a pisotear sus instintos. Y el paso es muy claro, cuarto paso, cuando nosotros insistimos o pisoteamos a los demás, estos se van a revelar y es normal. Oye, pues digo, ¿a qué persona le agrada que la traten mal? Por supuesto que a nadie, ¿no? ¿A qué persona le va a estar gustando que lo ordenes, que le impongas, que lo sometas? Pues prácticamente a nadie. Recuerden que nuestra obediencia no es ante una figura humana. Nuestra obediencia radica en los 36 principios, que son pasos, tradiciones y conceptos. ¿Ok? Entonces, por eso aquí lo está diciendo, ¿no? Que, pues llegan las selectivas y dice una autoridad limitada. Miren, por ejemplo, el tesorero de un grupo tiene funciones muy puntuales y voy a mencionar algunas de ellas, ¿vale? Del secretario, del coordinador, del cafetero. Todos ellos tienen funciones y responsabilidades limitadas, ¿vale? Y, obviamente, estas varían de acuerdo en el grupo en el cual tú te desarrolles. No quiere decir que lo que yo esté diciendo, las funciones que diga, tienen que ser así en todos los grupos. Pero, bueno, son de alguna forma las más generales. Son las que, de alguna forma, las más comunes, ¿no? Dentro de los grupos y el cafetero, pues se encarga precisamente de dar, pues, el café, ¿no? Ver que haya enseres, ver que haya azúcar suficiente, café, té, agua y todo lo que se necesite para que él se desarrolle dentro de su servicio. El tesorero se encarga precisamente de recolectar séptima tradición, de llevar una buena administración y, sobre todo, de motivar a la conciencia del grupo para sus aportaciones, ya sean internas para la agrupación o externas para los servicios generales que se llevan a cabo. Y el secretario, pues, se encarga de algún otro modo de llevar, pues, un orden, un archivo, de llevar esos compartimientos, de estar motivando constantemente a las personas que, pues, se hay compartimientos, si hay alguna actividad como agrupación que se tenga que realizar, si se tiene que realizar alguna información al público, si se tiene que ir a visitar algún prospecto con alguna ficha de paso 12, en fin, hay más, este, más actividades y, bueno, les digo, ustedes las van a definir como grupo y, pues, en fin, así todos los servicios tienen una función específica. No todos los grupos llevan como el mismo orden, vaya, o las mismas actividades, ¿ok? Entonces, lo que yo me quiero referir en este sentido es que sí o sí es importante la rotación del servicio en nuestros grupos, en nuestros distritos o en cualquier órgano de servicio es importante la rotación. Porque si no vas a crear poder, prestigio en una persona, y, bueno, al rato, olvídate, para quitarlo o para que se vaya, va a estar en chino, ¿vale? Pero ese, por eso les digo que necesitamos quitarnos esta venda con las tradiciones y ver realmente qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nos falta hacer, ¿ok? Entonces, vamos a seguir leyendo y dice por aquí, esto nos trae directamente a la pregunta, ¿tiene doble A verdadera dirección? La respuesta es muy enfática, sí, aunque no lo parezca, pero volvamos al depuesto fundador y a sus amigos, ¿qué les ha sucedido? En cuanto les pase la ansiedad y la tristeza, se notará en ellos un cambio casi imperceptible. Finalmente, se dividirán en dos clases, que los doble A denominan comúnmente como ancianos estadistas y viejos descontentos. El anciano estadista es el que comprende lo sabia que ha sido la decisión del grupo, que no abriga rencor al verse reducido a una posición menos importante y cuyo juicio, madurado por considerable experiencia, es justo. Es el individuo dispuesto a esperar el desarrollo de los acontecimientos. El viejo descontento es el que sigue convencido de que sin él no prosperará el grupo, que constantemente intriga para ver si lo reeligen y que sigue siendo presa de su propia conmiseración. Algunos suelen sangrar de tal forma que, agotando todo su espíritu y principios, vuelven a emborracharse. En ocasiones parece que el panorama está repleto de esta clase de sangrantes viejos descontentos. Casi todos los más antiguos miembros de nuestra sociedad han pasado por esa experiencia, hasta cierto punto. Felizmente la mayoría sobrevive y pasan a ser estadistas ancianos. Se convierten en verdaderos y permanentes pilares de doble A. De ellos emanan opiniones calmadas, el conocimiento seguro y el liderato permanente de doble A. Cuando el grupo está más perplejo, se vuelve a ellos a pedirles un consejo. Las estadísticas de ancianos vienen a ser instrumento de expresión de la conciencia del grupo. En realidad son la voz pura de alcohólicos anónimos. No dirigen por mandato, sino por ejemplo. Tal es la experiencia que nos ha llevado a la conclusión de que la conciencia de nuestro grupo, bien guiada por sus ancianos, es más sabia que si tuviera un solo conductor. Doctor, ¡ah, qué hermosa! De verdad, esto si lo logramos entender tú y yo, si lo logramos entender tú y yo, vamos a tener un crecimiento personal. Y que si este crecimiento lo trasladamos a lo laboral, híjole, de verdad que en tu trabajo te vas a desarrollar y te vas a empezar a saber desarrollar sabiamente. Además de ello, nos va a traer un crecimiento espiritual de tolerancia, de respeto y de amor, que bueno, que los que hemos experimentado en carne propia y que hemos llevado a la práctica esta tradición, que le hemos llevado al entendimiento, vamos a poder ser más tolerantes dentro de nuestro grupo. Y vamos a desarrollarlo, ¿ok? Entonces, aquí ya nos está hablando de dos clases de individuos que a través, pues, pues de que su tiempo ya se acabó de algún servidor. Imaginemos que tal vez ya se le acabó su periodo de tiempo de ser coordinador, de ser secretario, de ser tesorero, de ser cafetero. Y bueno, X servicio, ¿vale? Por ejemplo, en los grupos de cuarto y quinto paso, tal vez ya su periodo de guía espiritual, de coordinador, de hacienda, en fin. Pueden existir miles y miles de servicios de acuerdo a la corriente, de acuerdo a, pues, en donde se esté desarrollando. Porque quiero decirles algo. Muchos grupos de cuarto y quinto paso dicen que para ellos no son las tradiciones. Oh, grave, grave error. Cualquier entidad que maneje el programa de recuperación, créanmelo, necesita estas tradiciones. Créanmelo porque si no va a desaparecer, no la corriente, no doble A como un todo, pero sí el grupo. Va a ser muy tendencioso a que se cierre el grupo. Por ahí platicanos y déjanos en los comentarios si tu grupo ha sido cerrado. Híjole, esa experiencia nos agradaría que la escribieras para que muchos vislumbráramos la importancia de las tradiciones. ¿Ok? Porque de ahí radica. Si queremos que nuestro grupo permanezca, tenemos que hacer práctica de las tradiciones. Y pues tal vez sobreviva el grupo, tal vez sobreviva la entidad, pero seguramente va a ser como una vela vacilante en medio de la borrasca. ¿Vale? Va a haber cantidad de miembros, más no calidad de los mismos. Entonces, vamos a retomar estos párrafos y dice que va a haber un anciano, bueno, una persona que cuando se le quite o se le delegue la responsabilidad de ese servicio a otro, se va a convertir en dos individuos. Tiene que convertirse al final del camino en dos, en el estadista o en el descontento o sangrante, como según se le conoce. ¿Vale? Entonces, se le quita el servicio. Me voy a poner de ejemplo yo, para que me lo puedan llegar a entender, porque efectivamente, como lo dice aquí la literatura, todos pasamos este proceso de ser sangrantes. O sea, es sí o sí un proceso que tú y yo no vamos a poder evadir. Es como, no sé, una persona, un niño va a tener que pasar sí o sí por la adolescencia, ¿cierto? Para llegar a ser un adulto, ¿ok? Es algo muy similar este proceso. Para llegar a ser un estadista, tenemos que primero ser sangrantes. Sí, claro, porque aquel alcohólico que me diga que no es sangrante o que nunca lo ha sido, o que nunca ha tenido ciertas actitudes de viejo descontento, híjole, muy difícilmente, y bueno, más bien, no le creería. No le creería porque aquí no lo está diciendo. Inclusive los grandes estadistas, esos viejos, esos veteranos de nuestros grupos, antes de ser lo que tal vez el día de hoy son un buen estadista, tuvieron errores y fueron sangrantes también, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que compartir, ese proceso. No nos debe de dar vergüenza, no debemos creer que somos malos. No, claro que no es un proceso normal para todos los miembros que militamos dentro de un grupo, ¿ok? Entonces, bueno, tomando este ejemplo mío, imaginemos que me quitan el servicio de secretario. Un ejemplo, ¿vale? Y al quitarme ese ejemplo de este servicio de secretario, pues yo me resiento y digo, pero ¿por qué me lo van a quitar? Si yo lo hago muy bien. Y es que la cuestión no es que hagas bien o no el servicio. La cuestión es de que tienes que irte y tienes que darle la oportunidad a otra persona de que cumpla ese servicio y para que él tenga la experiencia. Porque algo cierto dice aquí, nadie es necesario en AA para que siga funcionando, ¿ok? Recuerden que la necesidad la tenemos nosotros. Por eso yo siempre he dicho que yo necesito más del grupo que el grupo de mí. Yo necesito más de mis compañeros que mis compañeros de mí. Vaya, ¿no? Esa es una reducción de tu ego. Porque, híjole, cuando piensas al revés y crees que casi casi si no vas a las juntas, los nuevos no se van a recuperar. Si tú piensas que si no vas a tus reuniones, el grupo va a decaer o va a cerrarse. Si piensas que el grupo, bueno, no va a funcionar y va a cerrar si no estás o casi casi si no estás no va a estar Dios. Quiero darte una noticia, Oslo. Estás totalmente equivocado. Todo va a funcionar en este mundo contigo o sin ti. Fíjate algo que nos regala esta tradición. Contigo o sin ti, las cosas van a hacerse, van a fluir, inclusive hasta mejor, ¿no? Hasta mejor por tu grave enfermedad, porque eres una persona metiche, porque eres una persona marranavajas, porque eres una persona deshonesta, porque eres una persona muy crítica, porque eres una persona que, bueno, así como eres en el grupo, ya me imagino cómo has de ser en tu casa, igual de metiche, igual de intrigoso, igual de hipócrita. Pero bueno, ese soy yo. Ustedes no. Yo sé que ustedes no. Entonces, ¿ven por qué las tradiciones nos ponen en el lugar, a veces, en aspectos de recuperación de los doce pasos? Aquí es donde vamos a darnos cuenta. Realmente, el afianzar muchos aspectos que hemos aprendido en los pasos y vamos a darnos cuenta si es verdad lo que dices, ¿vale? Entonces, al quitarme o al delegar o cuando se termina ese periodo de servicio, la conciencia elige a otro servidor. Dicen, ahora le toca a Pepito, ¿no? Ya tú, Oslo, ya quedas fuera, le toca a Pepito ahora y que él se haga cargo. Y yo voy a entrar en ese dilema, decir, pero ¿por qué? Si a mí me encantaba el servicio, si a mí me llenaba, sí, pero ya ha llegado un momento en el que tú como veterano, o bueno, tú como de mediano tiempo, te pases a otro o sirvas en otra cosa y dale ahora sí que chance al nuevo, ¿ok? Entonces, la conciencia elige a otro y yo me emberrincho y yo digo, ¿pero por qué me han quitado el servicio? Y empiezo con los compañeros. Imagínate, ¿qué crees, compañerito, compañerita? Me quitaron el servicio, son injustos los del grupo, no valoraron. Bueno, por eso dice, agotan su conmiseración. Van llorando de amigo en amigo, conmiserándose los sangrantes. Ojo, los sangrantes, ¿vale? Pero, ¿por qué me lo han quitado? Si yo he servido bien, si yo no he hecho nada malo, ¿no? Y bueno, esa es la parte sangrativa. Cuando una persona no permite el desarrollo de los acontecimientos versus a un estadista que el estadista, pues va a decir, sí, claro, quien venga que tenga que venir y no se va a molestar. E incluso el estadista va a estar siempre hasta atrás del grupo en silencio. Y el estadista va a permitir que cometamos errores. El sangrante, siempre nos va a hacer hincapié de nuestros errores y siempre va a persuadir, siempre va a querer manipular, inclusive siempre va a querer chantajear para que caigamos en lo que él piensa. Ojo aquí, tenemos que aprender a discernir entre un estadista y un descontento. Por eso dice que el estadista permanece en silencio e inclusive no nos va a dar órdenes, sino nos va a dar el ejemplo. Fíjense, el estadista nos da órdenes en silencio. El sangrante quiere dar órdenes autoritarias. Ahí está la perla que nos ha regalado esta tradición. El estadista, vuelvo a reiterarlo, la persona estadista da órdenes en silencio y predica con su ejemplo. Y él, vamos, el sangrante no da ese ejemplo. es una persona que está de metiche, que está de intrigosa, que está de hipócrita, que está viendo cómo hacerle daño a los nuevos servidores, a sus compañeros para que dejen el servicio y él vuelva a ser reelegido. Imagínate la gran enfermedad. Una gran enfermedad que pues existe, existe dentro de las entidades de los grupos, sí existe, claro que existe, pero ojo aquí, todos pasamos por esa, todos pasamos por ese proceso. El chiste de esto es salir, salir y finalmente dice, dice aquí la tradición, dice finalmente hemos visto cómo muchos han logrado superarlo y se han vuelto en estadistas. ¿Vale? Entonces, esta parte va dedicada a los veteranos. ¿Sí? Aquellos veteranos que llevan ya algunas 24 horas o 48 horas, ¿no? Más bien, que ya llevan muchos años, que tal vez ya cruzaron el umbral de la mayoría de edad, que tienen más de 20 años y que siguen metiendo su cucharota. Ya mejor hazte un lado, viejo. Hazte un lado, por favor, padrino, yo te lo pido de la manera más atenta. Déjanos a los jóvenes, déjanos a la sangre renovadora cometer errores y si te pedimos tu opinión, dala y si no te la pedimos, mira, mejor cállate en silencio y hasta atrás y eso para un sangrante es imposible, ¿eh? Para un estadista, mira, como si no pasara nada, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esta parte? O sea, muchas de las veces el querer reivindicar, el querer ordenar o el querer a veces apoyar es más contraproducente. Dicen por ahí, no des la ayuda si no es por tu nombre. Nunca des la ayuda si no es por tu nombre. Porque si no vas a crear más disgusto. Entonces, es por eso que el estadista tiene una gran recuperación. Fíjense cómo va coludido esta parte, se vislumbra en un estadista su tranquilidad, su armonía, inclusive, como lo dice aquí, la tradición da, da, este, pues, vamos a decirlo, cátedra, da, de alguna forma, consejos, consejos y opiniones calmadas. Con el conocimiento seguro y con un liderazgo enorme. ¿Vale? Entonces, pero bueno, no todos son así y también, es cierto, no todos llegan a ser estadistas. Algunos permanecen dentro de AA, pero siguen siendo sangrantes. ¿Ok? Entonces, no nos podemos confiar y tenemos que nosotros aprender a discernir cuando un viejo o una persona es descontenta o una persona es estadista realmente. Por eso es necesario, vuelvo a reiterarlo, es necesario el conocimiento de las tradiciones para que nos, ya vieron cómo esta segunda tradición empieza como a acomodar las cosas en el rompecabezas. Bueno, yo comienzo a darme cuenta del liderazgo. ¿Cuál es la esencia de liderazgo en AA? El ejemplo, no la palabra, no tu sabio conocimiento. Es el ejemplo porque tal vez podrás tener mucho conocimiento, pero no tienes nada de práctica y viceversa, ¿no? Podrás tener práctica en muchas cosas, pero no tienes conocimiento. Entonces, el ejemplo va a través de la experiencia, va a través de la teoría, va a través de la práctica, que es un todo. No es nada más como yo creo, no es nada más como yo pienso, no es nada más como yo lo he vivido, no. Todo está compenetrado, tanto la experiencia como la teoría o conocimiento y asimismo la práctica, ¿vale? Y asimismo, esta fórmula no solamente es en las tradiciones, ¿cierto? También esta fórmula es para los pasos, es para los conceptos, en fin, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado un poquito más claro esta visión que tenemos sobre los viejos descontentos y los viejos estadistas que permanecen en nuestros grupos de AA, ¿vale? Entonces, vamos a seguir leyendo porque, ah, y aquí viene algo muy, pero muy padre que igual la tradición, híjole, nos va a regalar a cada uno de nosotros, que es una experiencia de nuestro cofundador llamado Bill W, ¿vale? Entonces, quiero que pongamos mucha atención a esta, a esta experiencia, por favor, porque va a salir, van a salir cosas que de verdad nos van a abrir la mente demasiado. Dice, cuando AA tenía apenas tres años de existencia, ocurrió algo que nos demostró ese principio. Uno de los iniciadores, muy contra sus propios deseos, se vio forzado a obedecer la opinión del grupo. Aquí está la historia en sus propias palabras. Ahí va, pongan mucha atención. Cierto día, en que me hallaba en un hospital de Nueva York, haciendo un trabajo de duodécimo paso, el dueño del hospital, a quien llamaré Charlie, me llamó a su despacho. Me dijo, Bill, me parece una vergüenza que andes tan mal de fondos. Te rodean bebedores que se están mejorando y ganando dinero, pero tú dedicas todo tu tiempo a este trabajo y no ganas nada de dinero. Eso no es justo, dijo Charlie. Él mismo sacó de su escritorio un viejo estado de cuenta. Me lo pasó y continuó, ahí puedes ver qué tanto dinero ganaba este hospital en 1930. Miles de dólares al mes. Podría estar ganando lo mismo ahora Bill W y lo haría si tú me ayudaras. ¿Por qué no traes tu trabajo aquí? Te daría una oficina. Podría sacar una buena suma de gastos y muy buenas ganancias. Hace tres años cuando mi médico jefe Silwark comenzó a explicarme la idea de ayudarles a los borrachos mediante la espiritualidad. Me pareció que esas eran ideas de locos, pero he cambiado de parecer. Llegará el día en que tu manada de exborrachos llene el Madison Square Garden, pero me parece que, mientras tanto, no debes morir de hambre. Lo que te propongo no es contrario a la equidad. Puedes volverte un terapeuta sin diploma y tener más éxito que los profesionales. Dice, entonces, vean, Bill pensó, me quedé convencido. La conciencia me mortificó un poco, pero al fin vi que lo que Charlie proponía era algo muy honrado. No había nada de malo en lo que yo volviera, de que yo me volviera un terapeuta sin diploma. Pensé en Lois, llegando a la casa cada día después de andar de compras en las tiendas, a preparar la comida para una multitud de borrachos que no pagaban nada por su alimentación. Pensé, además, en la gran cantidad de dinero que adeudaba a mis acreedores en la Wall Street. Pensé en algunos de mis amigos alcohólicos que seguían ganando tanto dinero como siempre. ¿Por qué no podía hacerlo yo? Aunque le pedí a Charlie un plazo para considerar lo que me proponía, ya tenía resuelto lo que iba a hacer. Yendo muy deprisa en el metro con destino a Brooklyn, sentí algo que me parecía una revelación divina. Fue apenas una sola oración gramatical, pero convincente. Una realidad precisamente de la Biblia, una voz que me repetía, el salario es de acuerdo con el trabajo. Al llegar a casa encontré a Lois cocinando como de costumbre, mientras tres borrachos la contemplaban hambreados desde la puerta de la cocina. Le llamé a un lado y le di la gloriosa noticia. Pareció que le interesaba, pero no se me hizo que se emocionara tanto como yo esperaba. Finalmente exclamó, ¡qué bueno fuera! Esa noche teníamos reunión. Aunque ninguno de los alcohólicos a quienes alimentábamos parecía estar sobrio, otros sí lo estaban y se hallaban en la sala con sus respectivas esposas. Me apresuré a contarles la historia de la oportunidad que me presentaba. Nunca olvidaré sus caras impasibles ni lo fijamente que me miraron. Casi sin entusiasmo acabé de hablar. Hubo un prolongado silencio. Casi tímidamente uno de mis amigos comenzó a hablar. Bien, sabemos qué tan necesitado estás, Bill. Eso nos preocupa mucho. A menudo nos hemos preguntado si sería posible que hiciéramos algo para remediar las cosas. Pero creo que expreso la opinión de todos cuando digo que mucho más nos preocupa lo que nos acabas de decir. La voz del locutor se volvió más confiada. ¿No ves que nunca podrás volverte profesional? Por más generoso que Charlie haya sido con nosotros, ¿no ves que esa cosa no puede enlazarse con su hospital ni ninguna otra? Dices que la propuesta de Charlie no tiene nada de inmoral. Claro está. Es moral. Pero lo que tenemos no funciona solo con el fundamento de la moral. Tiene que ser algo mejor. Claro que la idea de Charlie es buena, pero no es la mejor. Esto es una cuestión de vida y muerte y solo lo mejor puede servirnos. Mis amigos me lanzaban miradas desafiadoras a medida que el orador continuaba. Bill, ¿no nos has dicho tú mismo a menudo en estas reuniones que lo bueno es enemigo de lo mejor? Pues bien, este es sencillamente un caso de esos. No puedes hacernos tal cosa. Así habló la conciencia del grupo. El grupo tenía razón y yo estaba equivocado. La voz que oí en el metro no era la voz de Dios. Aquí estaba la verdadera surgiendo de mis amigos. La escuché y gracias a Dios obedecí. guau qué gran término de esta tradición digo porque aquí es donde termina la tradición con esta gran grandiosa experiencia y qué gran cierre de esta tradición con esta maravillosa experiencia que nos regalan. ¿Por qué? En primer de cuentas voy a bueno voy a voy a explicarles la pues la experiencia en una forma un poquito más digerible para que no se nos pierda nada. ¿Ok? Entonces Bill W1 de nuestros cofundadores pues estaba mal económicamente ¿ves? Pues estaba mal económicamente tú sabes que la vida de un ex borracho o de un borracho en actividad o de un alcohólico pues no es nada grata y más en cuestiones de índole de dinero porque somos muy despilfarradores somos muy huevones somos muy estir a la mano bueno muchos hasta están acostumbrados a que su mujer los mantenga ¿no? No solamente a ellos sino a sus borracheras ¿verdad? Entonces Bill W no era la excepción al caso dice en esos primeros años de doble A pues Bill W estaba totalmente en la quiebra no tenía dinero la estaba pasando muy mal ¿ok? Pero pues bien él trabajaba o hacía el trabajo de doble A con mucho amor y en ese trabajo pues fue a un hospital en donde conoció a este individuo llamado Charlie ¿no? Un directivo de un hospital que le ofreció pues de algún otro modo que pues profesionalizara doble A y que me refiero con profesionalizar a que cobrara fíjense a que cobrara el mensaje de alcohólicos anónimos y que pues ese trabajo se lo llevara a su hospital imagínate esa propuesta en un momento cuando Bill W tenía deudas tenía situaciones económicas fuertes y aparte de eso un fracasado en este sentido ¿no? cuando pues sabemos que uno de sus grandes sueños de Bill W eran esas ambiciones como las de cualquier otro de poder prestigio y dinero ¿no? entonces Charlie le hace esta propuesta de ven ven aquí trae aquí tu trabajo aquí te voy a dar tu oficina te voy a tratar ahora sí que de apadrino y pues vamos a ganar billetes ¿no? de los verdes de los verdes vamos a ganar mucho dinero y que onda ¿cómo ves bill? y pues imagínate que te digan eso en un momento en el que híjole estás parado económicamente de una manera mala ¿no? y pues bien bill w queda pensándose dame tiempo Charlie porque pues esto si es una propuesta que puede solucionar mi vida y dice que bill w cuando toma el metro hacia Brooklyn pues van el metro pensando será bueno será malo lo que Charlie me dijo lo que Charlie me propone ¿qué será? ¿cuál será la decisión? ¿qué decisión debo tomar? y dice que escuchó una voz en su cabeza y dice el trabajo tu salario va a ser de acuerdo a tu trabajo y ya sabes esa voz del ego esa voz del ego que maquilla las cosas malas que piensas es esa enfermedad de de nuestra cabeza que que tergiversa todo todo lo lo malo en bueno entonces empezó a hablarle por ahí una voz a Bill W diciéndole pues no es malo no es malo por supuesto lo que te está ofreciendo porque tú te estás esforzando tú estás dedicando todo y pues pues necesitas también comer necesitas de alguna otra forma también hacer varias cosas no y pues dice que dice Bill W concluye dice sí creo que es lo mejor creo que lo que me está diciendo Charlie es lo mejor en muchos sentidos porque pues los borrachos no me van a dar dinero los borrachos no me van a no me van a subsidiar mis cuentas no me van a subsidiar mi comida no subsidia ni siquiera su estancia en mi casa porque recordemos que Bill W el primer grupo se hizo se tuvo que realizar dentro de su casa no y bien y pues llega Bill W con su esposa Lois dicen que unos alcohólicos la veían hambrientos pues no sé de qué si de comida o de o de ella no hay algunos borrachos que dicen que que no solamente de de este de de la parte de de la comida sino también a por ahí al no sé si al Bill W le hayan picado los ojos no creo que nunca no creo que no verdad su mujer era muy fiel Lois era una mujer pulcra de moral muy recta seguramente o o simplemente a Bill W le daba vergüenza decir que era cuernudo no estar dentro de los dentro de los sanchados dentro del grupo de los sanchados pero bueno ese es un enigma y solamente ellos dos se lo llevaron ahora sí que hasta la tumba verdad pero bien entonces llega Bill W y le dice a Lois sabes que creo que ha llegado la oportunidad de nuestra vida yo me lo imagino así no ha llegado la oportunidad de nuestra vida vamos a dejar de vivir como vivimos vamos a arreglar nuestra situación económica que crees que me propuso un amigo llamado Charlie que profesionalizar el mensaje o esto que estamos haciendo de Alcohólicos Anónimos pues para pues para tener un poquito más de dinero y se van a solucionar un poquito más nuestra vida y pues bueno empieza a platicarle Bill W el gran proyecto a Lois y Lois así como de alguna forma entusiasmada pero también un poco escéptica y Lois le comienza y le termina diciendo qué bueno fuera que que pudiésemos o que hiciéramos eso que tú dices desconcertado Bill W y al no recibir una buena pues no sé una buena señal de su misma esposa de este proyecto que le habían propuesto Charlie va con el grupo fíjense va con el grupo de pues que en ese momento estaba en esa casa en ese hogar va con el grupo y le platica esta grandiosa idea a la membresía o a la militancia del grupo y qué crees oh decepción dice que los miembros solamente se miraron unos a los otros se quedaron callados y que pues bueno bueno este alguien tuvo el valor de decirle algo y que le dijo sabes qué pues sí la verdad es de que sí sabemos que estás en una situación económica deplorable que pues la estás pasando mal económicamente pues si lo lamentamos mucho nosotros si pudiéramos hacer algo lo haríamos pero pues bien en este momento no se puede y le dice lo bueno es enemigo de lo mejor algo que tú nos has enseñado bien este es un caso es bueno lo que te ofrecen claro es moral lo que te ofrecen claro que es moral pero dice esto funciona más allá de la moralidad es algo espiritual fíjense cómo lo espiritual rompe barreras lo espiritual va más allá de lo terrenal definitivamente ok y ojo al decirte espiritual y hablar de espiritualidad no estoy hablando de religión ojo eh porque algunas personas a veces tienden a confundir estos aspectos no 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 nada de eso lo espiritual no tiene que ver con la religión ok entonces híjole le dan una tunda Bill no y le hacen ver que pues pues tal vez sea bueno para él cierto porque porque tomando esa si imagínense si Bill W hubiera privatizado el programa le hubiera convenido definitivamente a él definitivamente a él no porque de esa manera pues su pudo haber eh arreglado su problema su problema material su problema económico no pero le iba a beneficiar a él no le iba a beneficiar a doble A imagínate cuántos de nosotros hubiésemos sido privados de llegar a Alcohólicos Anónimos porque se hubiera privatizado el mensaje se hubiera cobrado por él mismo y bueno y ahora qué se va a hacer y ahora qué vamos a hacer no imagínate cuando tú tú y yo que tuvimos la oportunidad de llegar a un grupo que no hubiéramos tenido esa oportunidad por no tener dinero porque el tratamiento como lo hacen en muchos lugares y ojo no estoy criticando no estoy juzgando no estoy no estoy satanizando ningún tipo de movimiento no estoy aventándole la piedra a alguien estoy haciendo vislumbrar que todos los que pertenecemos a un grupo no necesitamos dinero para 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 estar dentro del movimiento vale y que inclusive el dinero y no lo vamos a ver en la séptima tradición el dinero es algo que es algo que nosotros vamos a dar con voluntad pero no para no 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 es un requisito vaya no es un requisito no es como no se ir a una escuela y pagues una inscripción cierto no en alcohólicos anónimos inclusive si no tienes dinero que crees eres bienvenido y te vamos a tratar igual que el que tal vez esté bien solventemente económicamente hablando o sea que maravilla o sea miren muchos son escépticos a esto que estoy diciendo pero yo que crees lo he vivido también he vivido la otra parte también he vivido la parte en donde el requisito el requisito es tener dinero porque si no tienes dinero para hacer cierta actividad pues simplemente no la haces y no vas o viceversa ¿no? o sea son muchas cosas son muchas cosas las que involucra aquí este ejemplo pero dice que al final la conciencia del grupo le dice a Bill W y le devuelve y le da una cucharada de su propia medicina y le dice lo bueno es enemigo de lo mejor tú no lo has enseñado y este es uno de los casos y dice Bill W y con eso finaliza la tradición los escuché y gracias a Dios los obedecí ahí es en donde Bill W refleja que la voz de Dios se manifestó en la conciencia del grupo no se manifestó en una persona porque miren por solitario y por individual tú y yo somos personas muy muy débiles si me explico o sea yo 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 lo soy muy débil y puedo caer ante ese tipo de tentaciones y puedo también yo caer y pude haber pensado igual que Bill W inclusive hasta fíjense uno siendo tan egoísta hubiera ni siquiera hubiese tomado en cuenta los del grupo y hubiese tomado yo las decisiones pero en este sentido Bill W tuvo el criterio de acercarse con sus compañeros y decirles exponerles este proyecto y le dijo la conciencia yo creo que este esta no sería una buena una sabia decisión para nuestra comunidad es mejor retroceder es mejor recapitular y seguir como estamos pero imagínate como Bill W tuvo que doblegar ese ego tuvo que hacer lo que dice la primer tradición a un lado su deseo personal por el bien de los demás wow que maravilloso no y así como él lo ha hecho así también nosotros tenemos que hacerlo por eso todos los ideales todos los propósitos todos los proyectos que tú tengas hacia con la agrupación los tienes que consultar adivina con quién con la conciencia de grupo porque si no vas a crear malestar vas a crear malestares vas a crear pugna vas a crear autoridad vas a crear no liderazgo sino más bien hasta cierto punto te vas a convertir en gobernante en fin pueden haber miles de criterios en este sentido pero lo que sí es definitivamente algo hermoso que nos regala es escucha a los demás a veces piensas que lo que tú crees o lo que tú mentalizas es lo correcto pero ¿qué crees? cuando a veces lo consultas te dicen no creo que ese no es el camino y a veces algunas personas eso les incomoda porque para una persona soberbia orgullosa que no ha trabajado el programa pues jamás va a tener opinión o consideración hacia con los demás ¿cierto? siempre va a creer él o ella que son los que tienen la razón que no necesitan de nadie que no necesitan consultar a su membresía a la militancia del grupo porque lo que ellos deciden va a ser lo mejor ¿y qué crees? no no son las cosas así debemos siempre tener ese reconocimiento de que el servicio que llevemos en Alcohólicos Anónimos no está por encima de ningún principio ningún procedimiento ninguna autonomía está por encima de algún principio de Alcohólicos Anónimos en este caso de las tradiciones entonces es por eso que la esencia o la parte medular de las tradiciones está en la reducción de nuestro egoísmo en la reducción de nuestros deseos personales en la incentivación de pertenecer a una comunidad en donde tú y yo vamos a ser iguales en donde no importa la raza no importa el credo no importa la religión no importa tu vida económica no importa tu título dentro de la agrupación no hay Alcohólicos de primera ni de segunda todos somos iguales y lo vuelvo a repetir si esto no se está viviendo dentro de dentro de tu agrupación y ves que si hay Alcohólicos de primera que si hay Alcohólicos de segunda y esto esté determinado por el tiempo que llevan por el dinero por el poder etcétera híjole cuidado cuidado y es mejor mantenerte alejado de estas entidades en donde hay los jerarcas los padrinazos de años que llevan miles de servicios pero que nunca se quieren quitar que no se quiere quitar el presidente que no se quiere quitar el secretario pues ¿por qué? porque pues a lo mejor también hay un interés claro hay un interés económico hay un interés de poder de prestigio ¿no? hay un interés definitivamente y que por eso jamás se va a quitar él o ella ¿no? y que pues bueno si es así pues que se hable ¿no? o que se informe a la conciencia ¿no? ¿saben qué? este es mi grupo ¿no? porque si llegas a un grupo de estas características pues que te hablen con la verdad y que no te digan que manejan 36 principios no manejan los pasos y a lo mejor parte de las tradiciones pero las que les conviene para sus fines perversos y mezquinos ¿cierto? pero no manejan todo entonces es mejor que el líder te diga ¿sabes qué? yo soy el dueño de aquí yo aquí se hace lo que yo digo y pues lo que tú opines podré considerarlo pero pues al final yo tomo las decisiones ah bueno si es así tú ya sabes si sigues ahí o no sigues ahí ¿vale? pero es mejor ser franco es mejor decir la verdad es mejor poner en contexto a las personas porque ya si una persona sabe si se va a someter o no se va a someter por eso dicen en Alcohólicos Anónimos no hagas ídolos de barro no hay que hacer ídolos de barro yo sé que tal vez tu padrino para ti sea la persona más cuerda la más sapiente la más con un alto conocimiento sé que tal vez vislumbres a tu padrino con mucho con mucho amor con mucho respeto claro eso no lo dudo pero tampoco lo idolatres tampoco creas que el padrino no puede fallar tampoco creas que el que lleva años no tiene derecho a equivocarse claro claro que todos tenemos derecho a equivocarnos porque si no dejaríamos de ser seres humanos ¿cierto? entonces pues híjole estuvo muy pero muy buena esta segunda tradición no sé qué te pareció a ti por favor déjanos en la parte de los comentarios por mi parte pues ha sido todo si me hizo falta algo o si ustedes gustan añadir algo los voy a estar leyendo en los comentarios Dios me los bendiga Dios los proteja y nos vemos hasta la próxima bye 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 Gracias.